Y última hora, mis amores. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha muerto a los 86 años en el Hospital San Rafael de Milán, en el que permanecía ingresado desde el pasado viernes a causa de complicaciones ligadas a la leucemia crónica que padecía desde hace tiempo. Su estado de salud había empeorado durante los últimos meses a causa de esta enfermedad, aumentando la preocupación en las últimas horas. Berlusconi volvió a ser ingresado tres semanas después de recibir el alta en el mismo hospital en el que había permanecido ingresado 44 días por una pulmonía agravada por la enfermedad. El político ha sido protagonista indudable de la vida política y social italiana y uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Según informan, varios miembros de su familia se habían desplazado este lunes por la mañana hasta el hospital donde estaba ingresado el líder de Forza Italia. Silvio Berlusconi nació en Milán el 29 de septiembre de 1936. Además de haber sido presidente del Consejo de Ministros de Italia hasta en tres ocasiones, el fundador de Forza Italia también ocupó otros cargos en el gobierno como por ejemplo ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo Berlusconi también fue un gran empresario del mundo de las telecomunicaciones, siendo el fundador y presidente de Mediaset. En 2011 Silvio Berlusconi fue condenado por fraude fiscal e inhabilitado. Sin embargo, esto no le impidió volver al parlamento como senador en 2022, cuando su partido se asoció al gobierno de coalición de la ultraderechista Georgia Meloni. Asimismo, el político ultraderechista también estuvo envuelto en numerosos juicios por corrupción y abuso de poder. Uno de ellos fue el conocido caso Rubí, apodo de la joven marroquí con la que Berlusconi supuestamente mantuvo relaciones sexuales cuando ella era menor, aunque también se le acusó de haber negociado con la mafia siciliana Cosa Nostra en los 90. Todos acabaron en la absolución o en la prescripción del delito. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.